La luna Que yo a ti te adoraba Más que ilusión alguna Se lo conté al lucero El lucero a la luna La luna a las estrellas Las estrellas al mar Y el mar que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena muy quedó Se lo supo callar Y el mar que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena muy quedó Se lo supo callar Se lo conté al lucero El lucero a la luna La luna a las estrellas Las estrellas al mar Que yo a ti te adoraba Más que ilusión alguna Se lo conté al lucero El lucero a la luna La luna a las estrellas Las estrellas al mar Y el mar que estaba triste Se lo contó a la arena Y la arena muy quedó Se lo supo callar Se lo supo callar Se lo supo callar Se lo contó a la arena Y la arena muy quedó Se lo supo callar 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 Gracias.